Abraza a tu hija. Hoy en el bosque, Ellie ha descubierto un lugar encantador. Un cementerio de animales. Es donde enterramos a las mascotas y la recordamos. Aunque pueda parecer aterrador, no lo es. Lo más natural. Igual que es natural morirse. El pueblo entero lleva generaciones usando el cementerio. Hacen una especie de ritual. No es un cuento de viejas. Los he visto en los árboles. Son avisos. Las tribus indígenas los grabaron antes de huir. Les aterraba. Hay algo ahí. Viene de hace mucho tiempo. Ese bosque tiene algo ajeno a nosotros. Algo extraño. Este gato estaba muerto. Algo trae de vuelta las cosas. ¿George? Sé lo que pretendes hacer. Pero nunca vuelven igual. No lo que pasa. No lo que pasa. No lo que pasa. No lo que pasa. De ese sitio, tu hija no es lo único que va a regresar. La barrera está rota. Tenemos una segunda oportunidad. A veces es mejor seguir muerto. ¡Gracias!